1, 2, 3, 4 Dejo atrás lo que ocurrió en el bar No es así, no es así Suspirá, háblame sin pensar Te va a salir, te va a salir Debo aterrizar Pero vuela mi cabeza Vuelvo a ese lugar Y la pierdo, no hay certeza No te quiero ver en mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No voy a invitarte a mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas Escucha, no hay ruido en la ciudad No vas a ir, no vas a ir Tengo un plan Ya sé que va a fallar Mejor así, mejor así Debo despedir Debo despedir A mi fiesta A mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No voy a ir, no voy a ir No voy a invitarte a mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas Vas a venir a mi fiesta, mejor así, mejor así Gracias por ver el video